Gabriela, hey, Gabriela, por lo menos el saludo, ¿no? Gabriela, yo sé que usted cree que tiene todo muy claro, pero no me ha escuchado. ¿No sabe lo que tengo para decir? Yo quiero decirle algunas cosas. Escúcheme, por favor, Gabriela. Ay, mire, ya no más. Ya no más. Estoy aburrida, estoy cansada de todo esto. Usted se puede ir con Alba para donde quiera, cuando quiera. Momento, Gabriela, por eso es que quiero que hablemos. Mire, yo no quiero hablar más. Estoy tan cansada, de verdad. Mire, es más, lo envidio. Me parece muy chévere que usted se pueda ir a otro país y irse a España debe ser lo máximo, no? Allá sí debe tener oportunidades. Y quiero contarle un secreto. Yo esto lo voy a superar. Yo de amor no me voy a... ¿Usted qué le dijo que yo no voy a ir para España? Yo no me voy a ir para ninguna parte. ¿Alba qué? ¿Alba le dijo eso? No importa ya, ¿sí? Yo quiero que usted sea feliz. Quiero que usted sea feliz. Por favor, váyase y haga su vida. Y yo no voy a recaer ni me voy a la mesa. Pero que ya... ¿Qué? ¿Auriela? Un aplauso, un aplauso para un gato. Felicitaciones, compadre. Debemos felicitarlo de todo corazón y desearle buen viaje, papá. Pero, ¿cómo así que felicitarme y buen viaje? ¿Por qué? No entiendo. Pues, por tu matrimonio, por tu viaje a Europa, por qué más era. ¿Qué más, hombre? Concentradito, papá. Ustedes estuvieron hablando con Alba. Pues, claro, papito, ya nos contó todo. A mí me duele mucho que usted se tenga que ir, pero si todo es porque usted progrese, pues, todo bien, gatico. ¿Qué se le va a hacer? Es que yo no me voy a ir para ninguna parte. ¿Cómo es? ¿Usted ya no se va a ir, entonces? ¿Se va a casar aquí? Yo no me voy a casar. ¿Pero quién le dijo su cuento de Alba? Alba anda con ese cuento de que nos vamos a casar y nos vamos a ir para Europa, pero yo no, o sea, a mí no me interesa eso. Ahora sí está bueno. Entonces, nos comimos el cuento todo. No, espere que me perdió, me perdió. Entonces, entonces tomamos el vino. Pues, para celebrar que usted se quede, papito, porque eso es el mejor que dice la vida. Para el motivo que nos tomó el vino, porque me quedo, porque es que yo tengo muchas cosas que hacer aquí, en este barrio, en este canal comunitario. Muchos sueños. Bueno, este brindis, hagámoslo por lo siguiente, hagámoslo porque estamos muy contentos de que usted finalmente no se vaya a ir, porque usted se va a quedar, porque a mí sí me estaba rayando un poco que usted se para ir, porque es que usted es un amigazo nuestro, usted es como nuestro hermano, y cuénteme por qué Alba se inventó todo eso, ¿ok? No, 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 es una historia muy larga, realmente contarles todo en este momento muy largo, pero lo mejor es que nos tomemos el vino, que pensemos que cuando uno tiene problemas o cosas con las que no tiene como claridad, entonces lo mejor es enfrentarlas, y aclarlas rápidamente, saber de espacio. Ustedes saben qué? Tomemos el vino y te brindamos por el canal comunitario Alcoiris, por Juliana, por Fercho, por Jonathan, por... ¡Por todos! Y por la ratoncita que no fue, yo sabía que lo ibas a pensar bien y que ibas a volver. Alba, ¿por qué nos tenemos que ir a España? Porque allá es nuestro futuro, allá tenemos todo. Pero nos podríamos quedar perfectamente aquí, ¿o no? No, pero es que acá es muy diferente, mira, allá tengo mi trabajo, además me quiero ganar el premio de teatro y solamente me lo puedo ganar allá, gato. Ah, ahí está, Alba, entonces usted sabe claramente que se quiere ir a España a hacer teatro, ¿o no? Claro que sí, tú sabes que el teatro me encanta, me apasiona, eso es lo que yo quiero, gato. Bueno, pero el problema está en que yo no me quiero ir a España a hacer teatro, es todo lo que pasa. Yo sé, pero ¿quién te está diciendo que te vas a ir a hacer teatro a España? No, tú puedes estudiar, puedes trabajar... ¿Y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Pues yo voy a ganar bien y con mi suelto podemos vivir los dos perfectamente. Alba, ¿usted se da cuenta de lo que dice? Todo lo que dice todo el tiempo es lo que usted quiere, lo que usted quiere, pero no piensa ni por un segundo qué es lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que tú quieres? Pues yo lo que quiero es quedarme aquí, en el barrio, ayudándole a la gente con la que trabajo constantemente, desarrollando los planes que hemos venido haciendo hasta el momento, no irme de un momento a otro. ¿Pero por qué? Y si en algún momento de mi vida yo quiero tener una familia, la quiero tener aquí, en Colombia, en mi país, en mi tierra. ¿Pero por qué si allá en España hay más futuro? No, Alba, porque somos muy distintos, tenemos proyectos muy diferentes en la cabeza, eso es lo que pasa. Usted vino aquí a Colombia con una idea que era la de, no sé, vender su apartamento, su casa o hacer una vuelta que tenía que hacer, ahora se quiere ir, váyase algo, usted tiene su vida allá, yo tengo mi vida acá y quiero permanecer acá. ¿Pero cómo me dices que me vaya, Gato? ¿Ah? ¿Tú crees que, Gato, mira, tú no te imaginas lo que significas para mí? No te lo imaginas, ¿cómo me dices esto? Alba, usted es una persona muy importante para mí, yo la quiero mucho, de verdad que la quiero mucho, pero... es decir, usted es una mujer que me gusta como mujer, por lo que hace, por la forma como afronta las cosas con la gente, ay... yo no la amo, Alba. Y además de eso, a mí no me gusta que me dirija la vida, a mí no me gusta que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer, a mí me gusta que me den mi espacio, que cuenten con mi opinión, que me pregunten si me gusta por la izquierda o por la derecha o qué quiero hacer, pero sobre... sobre todas las cosas, Alba, yo... yo no la amo. Gato, no me diga eso, ¿acaso el haber estado junto no significó nada para usted? Dígame. Ahora decimos el amor y cuando decimos el amor, usted me dijo que éramos dos personas libres, aprovechando el tiempo, viviendo el momento, y ahorita, ¿por qué cambio de opinión? Gato, usted no se imagina lo que usted significa para mí, yo no puedo creer que usted me está diciendo esto. Alba, lo único que ha pasado aquí es que hemos estado confundidos durante mucho tiempo, y ahora estamos aclarando las cosas, es todo lo que pasa, cada uno tiene que seguir por su camino. Listo, gato, ¿sabe qué? Váyase tranquilo, no se preocupe, pero eso sí, en la vida, se lo juro, en la vida quiero que me vuelva a ver, nunca más. Listo. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al momento crucial, al momento esperado de la noche. Vamos a la elección de la pareja ideal de la noche universitaria. Ok, vamos, entre todos ustedes vamos a hacer la rifa con base en los números que tienen en cada una de las mesas, que le han enviado los meseros. Vamos a hacer la rifa de múltiples premios y el mejor de ellos va para la pareja ideal. Así que aquí vamos, empieza nuestra rifa. Ay, Fred, yo ya estoy muy cansada, ¿por qué no nos vamos? No, pero si quiere, nos vamos ya, ¿qué me dice? No le molesta que nos tenga mosquita, ¿de verdad? Si usted quiere, nos vamos, pero sí, camine. No, la cuenta, la cuenta. ¡Mesero! ¿Qué quiere atender ahora? Y la pareja ganadora es la número 53. Sí, señores, pareja número 53. Le rogamos el favor a los ganadores que se acerquen al centro de la pista para saber quiénes serán los merecedores de este premio. ¿Qué hacemos? Pues no sé, escogió el número, ¿verdad? A las dos, escaminón, pareja 53. Yo no me lo responde, yo no soy. Yo no me lo voy a decir. Nosotros, nosotros, nosotros ganamos. ¡Miren! Una pausa, muy agradezco a la pareja ganadora, la pareja 53. Sí, señores. La pareja ideal de la noche romántica universitaria. Un aplauso muy grande y los invitamos a pasar a la parima. Adelante, por favor.